Hey Bielorrusia. Dime Rusia. Quería decirte que me gustas y quería preguntarte si quieres ser mi novia. Ah, lo siento Rusia, pero solo te veo como un amigo. Pero... En serio lo siento Rusia, pero ya te dije que solo te veo como un amigo. Lo siento por lo que haré Bielorrusia. ¿Pero qué haces? Esto no lo voy a permitir Bielorrusia. Ya no quiero ser rechazado, ahora la pagarás muy caro. Hey Rusia, ¿qué crees que haces? Tú no te metas Ucrania. Oye, ¿pero qué le has hecho a Ucrania? Cierren el pico. Ya Rusia, cálmate. Tú no digas nada, ahora que me hicieron enojar bastante, voy a conquistar toda Europa. Turquía, escuché que Rusia conquistará toda Europa, necesitamos de tu ayuda. No puede ser, será mejor que hagamos algo, antes que... ¿Qué iban a hacer ustedes, y tú qué? No, no iba a hacer nada, Ru. Rusia ya es suficiente, deja de... Ya cállense, oigan ustedes. ¿Qué? Eso. Por favor Rusia, no me hagas nada. Aquí nadie se salva, en especial ustedes. Portugal, Rusia se ha vuelto loco. Pide ayuda a Latinoamérica para detenerlo de una vez. Te atrape España, jajajajaja. Ya tengo mi primera parte del plan hecho. Ahora, vamos con el siguiente. Hey Bielorrusia. Dime Rusia. Quería decirte... ¿Qué? Me gustas. Y quería preguntarte... Si quieres ser mi novia. Ah. Lo siento Rusia, pero solo te veo como un amigo. Pero... En serio lo siento Rusia, pero ya te dije que solo te veo como un amigo. Lo siento por lo que haré Bielorrusia. ¿Pero qué haces? Esto no lo voy a permitir Bielorrusia. Ya no quiero ser rechazado, ahora la pagarás muy caro. Hey Rusia, ¿qué crees que haces? Tú no te metas Ucrania. Oye, ¿pero qué le has hecho a Ucrania? Cierren el pico. Ya Rusia, cálmate. Tú no digas nada, ahora que me hicieron enojar bastante, voy a conquistar toda Europa. Perfecto. Es hora de seguir con el plan. Ahora, voy a invadir Asia y Oceanía. Es hora de demostrarles a todos mi gran poder, y nadie podrá detenerme. Por fin. He regresado. Después de 30 años, al fin, la Unión Soviética, está de vuelta. Ahora sí mundo, son míos. No puede ser. La Unión Soviética regresó. Maldición. Va a invadir Asia y Oceanía. Será mejor que vaya a advertirles a todos. Amigos. ¿Qué pasa, India? Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Dijo que invadirá Asia y Oceanía. Tenemos que hacer algo antes que... Latinoamérica. Rusia se volvió loco. Acaba de convertirse en la Unión Soviética. Terminó conquistado Asia y Pseulanozania. Maldición. Hay que crear un plan. Pero necesitaremos la ayuda de alguien más. ¿Aló? ¿Argentina? Sí, soy yo. Te estoy llamando, porque toda América haremos un plan para detener a Rusia. Bueno, mira, esto es lo que tienes que hacer. Bien, ya es hora. Ahí les voy, África y América. Voy a acabar con todos, hasta hacerlos ceniza. Pero, ¿qué? Ahora... Pero, ¿qué carajos hicieron? Hemos formado toda la América. Vamos a acabar contigo. Ah, y no somos los únicos. No te esperabas eso, Unión Soviética. No puede ser. Ustedes ya me están complicando las cosas. Ya no importa, los atacaré de todos modos. ¿Están listos? Claro que sí, América. Bien. Ahora sí, Unión Soviética, acabaremos contigo de una vez por todas. ¡Ataquen! Bielorrusia, ya sabes qué hacer. Sí, Portugal. Ya me encargo. ¿Pero qué mierda? Ja, Bielorrusia tonta, si quieres pelea, pelea tendrás. Ja, quiero ver, pero antes. Portugal, ahora... Oigan, miren eso. Bien hecho, y gracias Portugal, ya tenemos parte del territorio de la Unión Soviética. Maldito Portugal, ahora verás. No te atrevas a hacer nada. Ahora, ya quítate. Chile, Colombia y Venezuela. Ayuden a Bielorrusia. No ayudaré a África. Ya, soy mejor que tú. Ay, 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 esto es difícil. Necesito ayuda. Aquí estamos, Bielorrusia. Gracias, chicos. Vamos, sigan disparando. Chicos, tengo un misil. Háganse a un lado. Bien. Preparado. Listo. Gajajaja. Maldito hijo de tu madre, ¿qué carajos hiciste? Solamente ayude a mis amigos. Ja, Charindete, ya no tienes mucho territorio. No voy a rendirme tan fácilmente. Ah, y si me disculpa. ¿Cómo te atreves, idiota? Brasil, Perú y Uruguay ayudan a África a recuperar territorio. El resto, atrapen a la Unión Soviética, no lo dejen escapar. ¿A dónde crees que vas? Mierda, Ada. Tengo que hacer algo. Ya te tenemos. Ah, Ada. Ah, estoy bien, pero un poco adolorida. Maldita sea, esto no es posible. Ah, ah, ya no puedo más. Lo logramos, derrotamos a la Unión Soviética. Esto no es posible. Yo era el más fuerte y poderoso. ¿Cómo pudo pasar esto? Simple, trabajo en equipo. Si que te pasaste Rusia, esto ya fue demasiado lejos. Lo sé, y lo admito. En serio, lo siento, no era mi intención hacer este escándalo, todo fue por una simple estupidez de mi parte. ¿Y ahora qué? Me iré del mundo. Y una vez que me vaya, todo volverá a la normalidad. Bielorrusia, te quedarás con todo mi territorio, serás lo último de Rusia que quedará aquí. Si quieren algo, estaré en otra dimensión. Adiós. Bueno, todo volvió a la normalidad. Aunque, echaré de menos a Rusia. En fin, iré un rato a ver al resto.